Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presencia, la concurrencia. Esta actividad se marca dentro de la maestría de psicología social. Es a través de este programa que tenemos la posibilidad de invitar a Peter Palperler, que nos acompaña esta semana, desde hoy lunes hasta el día jueves, realizando un curso de maestría. También le pedimos que pudiera presentar una conferencia, que es precisamente esta instancia en la cual nos encontramos todos y todas, que Peter tituló como elementos para una cartografía de lo grupal. Ahí es una excusa también para trabajar muchas de las cuestiones que viene desarrollando Peter en estos últimos años y que también dialoga un poco con la propuesta del curso que toma experiencias de una compañía de teatro. Peter es licenciado en filosofía por París en la Universidad de Sorbona y también hizo un doctorado en filosofía en Sao Paulo. Y es precisamente esta ciudad donde Peter se radica y es donde Peter desarrolla su tarea docente, tanto en el departamento de filosofía como dentro del programa de estudios de psicología clínica. Comentar nada más, que para nosotros es un gusto poder contar con su presencia. Esperamos que estos días sean días de encuentro, de diálogos y conversaciones amistosas, francas y productivas. Y también comentar un poco la dinámica de esta conferencia. Peter va a hablar una hora más o menos aproximadamente y luego abriremos una instancia de intervenciones para poder generar intercambios entre todos y todas. Peter, muchas gracias nuevamente por venir y la palabra está tuya. Buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar, voy a tratar de dar algunos elementos para pensar la cuestión de lo grupal, pero después cada uno los va a componer según su deseo, necesidad, interés. Así que eso no es una doctrina acabada, ni siquiera es una doctrina. Es un pequeño vampirismo que uno hace cuando saca de un lugar algo que le puede servir, después junta con otro. Hay una especie de libertad de ecletismo que puede hacer escándalo para algunos. Y para otros que están más acostumbrados con el tipo de agenciamiento teórico como de Deleuze y Guattari, será más fácil aceptarlo o nutrirse de eso. Deleuze decía que hay solo dos cosas en el mundo, que es el robo y el don. ¿Don se dice? La donación. Es decir, robamos todo de todos. Este vampirismo generalizado, pero al mismo tiempo damos todo lo que podemos y no necesariamente a los mismos de quienes robamos. No es una reciprocidad, es una circulación. Y digo eso porque empecé con eso del vampirismo de algunos autores. Y entonces, antes de empezar, una pequeña anécdota. Cuando estuvo Negri en Brasil, estuvo varias veces. Pero una de ellas, en el aeropuerto le dije que tenía muchísimas preguntas para hacerle que no tuve tiempo o no tuve capacidad de formularlas a tiempo. Y él me dice, bueno, escribíme las preguntas. Y yo, un poco sorprendido, digo, ¿pero las vas a responder? Él dice, pero no para ti. En otro momento, para otros. Y es esta lógica que es interesante. Bueno. Empezamos por un individuo. ¿Qué es un individuo? Vamos definirlo con Spinoza y Deleuze. Es un grado de potencia singular. ¿Qué es un grado de potencia singular? Son conceptos. Es un poder de afectar y ser afectado. Cada individuo se define por un cierto poder de afectar a los demás y ser afectado por los demás. Gente, plantas, palabras, mundo. Qué rara manera de definir poder de afectar y ser afectado. Tomemos el ejemplo más extra filosófico que es el del, ¿cómo se dice, zarrapato? Garrapata. Garrapata. Qué escándalo. Un filósofo empieza con la garrapata. Bueno. La manera de provocar. ¿Qué hace la garrapata? ¿Así se dice, garrapata? ¿Estoy bien? Bueno. Se pone, busca el lugar más alto del árbol. Y puede pasar muchísimo tiempo allá, sin moverse, hasta que pasa un mamífero y se deja caer para dentro de la piel del mamífero y le chupa la sangre. Es el gran festín, la fiesta de su vida, antes de morirse. Entonces, tenemos tres afectos. La luz, el busca la luz, sube hasta el alto del árbol. El olor del mamífero y la sangre. Tres elementos que afectan a la garrapata. Luz, olor, sangre. Él puede quedarse un tiempo larguísimo allá arriba. En la espera, ¿cómo se dice? Jejuante. En la espera, jejun. Ayuno. En la espera ayunante, en medio a la floresta inmensa y silenciosa. Y de pronto, ploft, la fiesta del sangre. Y después la muerte. ¿Qué es una garrapata? ¿Qué es? Debe ser definida no por su forma, ni por su esencia, pero por los afectos de que es capaz. Entonces, acá tenemos una primera idea. ¿Cómo hacer la cartografía de los afectos de un individuo? ¿Cómo mapear etológicamente una persona? Es obvio que los afectos de que es capaz un burócrata son radicalmente distintos de los afectos de que es capaz un danzarino. El poder de ser afectado de un burócrata. Bueno, basta leer a Kafka y ya uno tiene una idea muy clara. ¿Y la capacidad de ser afectado de un artista? ¿Será la misma la capacidad de ser afectado de un acróbata? ¿Acróbata se dice? ¿Será la misma de uno que ayuna el ayunador, dicen? ¿Cómo es el cuento de Kafka, un jejuador, el artista del hambre? Así se dice, ¿no? El artista del hambre. En el libro El artista del hambre hay varios cortos contos, cortos cuentos. Estoy aprendiendo español. Cortos cuentos sobre distintas maneras de afectar y de ser afectado de singulares personajes. Entonces vuelvo a mi punto inicial. Somos un grado de potencia. Para decirlo de una manera un poco más así. Yo tengo una cierta potencia. ¿Pero qué es una potencia? Es un cierto poder de ser afectado y de afectar. Ser afectado. Por ejemplo, si acá viniera John Cage, no sé cuántos de nosotros terían el poder de ser afectado. Si vienen los Beatles, serán otros. Si viene Caetano Veloso, serán otros. Poder de ser afectado es una potencia. Poder de ser afectado por la lectura de Joyce y entender algo. Pero también poder de ser afectado por Deleuze Guattari y entender algo. Bueno, estoy cargando un poco porque, claro, saben que nosotros publicamos recién un librito de Guattari llamado Ritornelos. Pero es muy chiquito y es supuestamente literatura. No es concepto, no es filosofía. Es una especie de irrupción literaria, un poco así delirante, libre. Que tiene por, no diría modelo, pero pequeña inspiración en Joyce. Qué raro, ¿no? Guattari y Joyce, qué distancia. Pero a él esa especie de flujo libre, pero también un poco críptico, le seducía mucho. A punto de que cuando se murió de un ataque cardíaco a la noche, en el medio del sueño, en su cabecera estaba un libro de Joyce. Vuelvo. ¿Cómo es esta potencia que cada uno tiene singular? No es la misma. Por eso la definición de hombre es paupérrima. El hombre es un animal racional. Eso no nos dice absolutamente nada. De cuál es la potencia de cada uno. Y su potencia animal, o humana, o inhumana, o musical, o estética, o filosófica, o culinaria, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sabemos cuál es nuestra potencia? ¿Quién nos dirá? Nadie. Ni el experimentador en genética, ni el psicoanalista, ni los poderes constituidos. ¿Cómo saber cuál es la potencia de uno? Si no experimentándola. No hay otra manera. Experimentación. Experimentación de mis poderes de afectar y de ser afectado. Yo, cuando era chico, era mudo. No hablaba. Tenía un miedo terrible de que me convocaran en una clase para hablar. Responder una pregunta. Me ponía siempre al fondo y escondía la cara, así, para que jamás un profesor no pudiera verme y preguntarme algo. Y ahora paso mi vida hablando sin palabras. Hablando, hablando, hablando. ¿Qué potencia era esa en aquel entonces que yo no conocía? Pobres de ustedes. Bueno, así que, ¿cómo experimentar? ¿Cuál es nuestra potencia? Sino por los encuentros, así simples. Encontrando algo, alguien, una situación en que provoca o favorece o permite que un cierto poder de afectar surja. Y se concretice. Pero, esa cosa de los encuentros puede parecer lindo, pero es tan complicado. ¿Cómo encontrar algo que pueda componerse conmigo y no decomponerme? Digamos que, oh, me gustan las drogas. Algunas. Que me abren el horizonte, expanden la conciencia, la imaginación, la sensación de mundo. Es un encuentro, es un encuentro, pero también puede ser un encuentro sinistro. Si me vuelvo totalmente adicto y destruyo toda mi vida para garantir que tengo todos los días una cierta droga. Los encuentros son de este orden, de la química, la gran química del mundo. Encuentro, encuentro algo que se compone con mi cuerpo y mi alma y expande su potencia. Pero también es el revés. Encuentro algo o alguien que disminuye mi potencia. ¿Cómo saber si aumenta o disminuye mi potencia? ¿Cómo saber? ¿Cuál es la señal que me dice que puedes cruzar con esta situación, este autor, esta arte, este pensamiento, esta persona? Porque expande tu potencia. Nadie me va a decir previamente, tengo que experimentarlo y sentir si expande mi potencia. Y hay algo en Spinoza que es como una señal, que es una resultante, pero también un indicio de qué. ¿Y cuál es este indicio? Si yo cruzo, encuentro con algo que se compone con mi cuerpo y mi alma y expande mi potencia, mi poder de afectar y de ser afectado, soy tomado por una especie de alegría. Y si encuentro algo o alguien que tende a decomponerme, que disminuye mi potencia, mi poder de afectar y ser afectado, soy tomado por una tristeza. ¿Qué diferencia ser tomado por una alegría y ser tomado por una tristeza? Son dos mundos, son dos vidas, son dos tipos de encuentro, o mejor, un tipo de encuentro y otro de desencuentro. Pero no es tan simple, porque a veces, a veces, no sé, yo encuentro a Deleuze y Guattari, que tienden a decomponer mis estructuras de pensamiento anteriores. ¿Es un buen encuentro o un mal encuentro? No sé. Se me confunde todo. Mi vida descarrilla, ya no sé qué pensar, qué hacer, cómo, qué es el bueno y el malo. Bueno, se me fue al carajo la estructura mínima que yo tenía. Por ahí, después de todo eso desmoronado, desmontado, desconstruido, algo se agencia de otra manera. Y ahí siento, bueno, no sé, que se me amplía la capacidad de afectar, ser afectado. Veo crecer, expandirse mi potencia. Otras conexiones se abren que antes ni eran imaginables. Y ahí veo, bueno, nuevas composiciones posibles. Pero nosotros sabemos que una sociedad regula con mucho criterio las conexiones permitidas y las interditadas. Hijo, no hables a un desconocido en la calle. Ya ahí estás cortando las conexiones inmensas que un chico podría tener y ya están ahí interditadas. Todo el tiempo cortamos las conexiones, los encuentros, digamos, el espectro de los encuentros posibles, favorables o inciertos. Es decir, bueno, hay un control de las conexiones permitidas, de los encuentros que garanticen una cierta pobreza de vida. Es decir, es lo que, digamos, muy en general, los poderes nos quieren tristes, impotentes, sometidos. Pero los poderes también nos ofrecen simulacros de alegría. Carnaval, fútbol, etc. Entonces, hay todo un juego. ¿Qué es una pasión triste? ¿Qué es una pasión alegre? ¿En qué medida los poderes? Lo digo así, muy genéricamente, porque los poderes pueden ser un sacerdote, puede ser el capitalismo, puede ser la media, puede ser tantos mecanismos, a veces totalmente anónimos y no muy difíciles de ser en... mismo nomeados. o detectados, o detectados, o visibilizados. Pero digamos, los poderes nos quieren impotentes, pero productivos. que vayamos en, no sé, que la empresa organice un fin de semana de picnic y juegos y concursos y distribuye premios, son, bueno, son maneras tan primarias, de una especie de subjetivación empresarial en que todos den lo máximo de lo que tienen, lo máximo de también sociabilidad, invención, cooperación. Entonces, pasiones alegres y pasiones tristes. una pasión triste nada más es, bueno, un poco así, categórico estoy, ¿no? No importa. Una pasión triste nada más es que indicio de una disminución de potencia. es muy empírico eso. Ustedes saben qué gente que encuentran en que se sienten disminuidos. Yo cuando cruzo este tipo, pero me siento nulo. Y este otro, qué alegría, qué composición, qué expansión, qué qué encuentro alegre. Es así, encuentros tristes y encuentros alegres. Cuánto de expansión, cuánto de disminución. Y eso, digo, no, sí, es con personas. Yo daba, al rato daba el ejemplo de, en la clase anterior, de Kafka, que anda en la calle y va a cruzar un abogado que es amigo de la familia y que es muy gordo y que él no puede evitar porque no puede huirse y tiene que cruzarlo. Y este tipo empieza a hablar sin parar y empieza a implicarlo a Kafka en sus historias y Kafka quiere irse y no puede. Y no puede porque cada vez más está fagocitado por este este hombre grande que todo el tiempo tiene la preocupación de mostrar sus poderes, su influencia, la red que él domina y delante de eso Kafka es nulo, es un cero, se siente impotente, impotente hasta para responder, para a ver si puede una palabrita encajar en el discurso del abogado enorme. ¿Ven qué es? Entonces, bueno, hay eso, pero después hay está Kafka escribiendo este episodio en su diario y afectándonos con esta capacidad de escrita y nosotros nos componemos con esta idea, con este tono, con esta estrategia. Entonces, hay ahí varios niveles muy distintos, muchas variaciones y nosotros somos todo el tiempo afectados, ¿ustedes ahora están afectados por mi palabra o no? O pasa así, ¿no? Sin ningún interés, ni no produce nada, ninguna mutación, ninguna variación, ninguna modificación, pero puede que sí, pero nosotros estamos afectados el tiempo todo o estamos blindados contra las afectaciones que nos llegarían del mundo, ¿no? Blindados, ¿se dice blindados? Así, defendidos, como que en Brasil, bueno, se dice en portugués amortecedor, ¿también acá? ¿no? Para el coche que no salta. Amortiguador, amortiguador, estamos, tenemos un repertorio de amortiguadores increíble que nos protege de la violencia del mundo, pero también de la delicadeza y también de las variaciones y también de las mutaciones de que seríamos capables si estuviéramos a eso abiertos. Entonces, ¿qué encuentros son estos que a veces estamos presos en ellos aunque aunque ellos nos destruyan y no conseguimos liberarnos de ellos que son veneno para el alma y el cuerpo, pero estamos es una composición triste, es un triste encuentro pero que perdura porque no supimos cómo desmontarlo y pasamos una vida entera ahí atormentados, llenos de dolor, de impotencia y no conseguimos escapar, no encontramos la línea de fuga que podría llevarnos a una otra composición, a un otro agenciamiento, es decir, son encuentros que disminuyen nuestra fuerza de existir, es así simple, es muy simple, es casi pueril, que encuentros que disminuyen nuestra fuerza de existir y a veces somos de ellos totalmente dependientes y estamos sometidos a ellos sin ver la salida. Así que en esta gran química del mundo no es que estamos pasivamente a la merced de cualquier encuentro, tenemos algo que es digamos una especie de selectividad vital, como un animal que con su faro se dice nariz, faro, olfato, olfaro, olfato, con su olfato, bueno, está todo el tiempo viendo, sí, está todo el tiempo tratando de sentir qué puede componerse con él, pero qué riesgos de que algo pueda descomponerlo. Entonces esta gran química del mundo, los animales seleccionan y nosotros también seleccionamos, pero a veces no sabemos qué criterios, cómo guiarnos, la selección es algo empírico, que podemos poder pasar a un adolescente un manual de los venenos de la vida y él nunca te va a obedecer porque tiene que experimentar por su cuenta, con su cuerpo, con su alma, con sus encuentros, él va a decir que lo descompone y que puede componerse con él, a donde ve un aumento de potencia, podemos advertirlo pero no podemos vivir por él. Entonces no estamos sometidos pasivamente, claro, esta selectividad, este poder de seleccionar, esta arte de la selección en la gran química del mundo y con quién podemos componer de modo crear una potencia expandida que va mucho más allá de lo individuo con lo cual empezamos. ¿Qué poder de composición? Ahí sí entra la palabra colectivo. que poder de composición expandida que no es la suma de los poderes de afectar individuales, sino otra cosa. Yo diría hay composiciones que son también un individuo, para quedar con este término, que un individuo no es solo una persona, un grupo puede ser considerado un individuo también, un movimiento puede ser considerado un individuo, porque un individuo la verdad, la definición continúa, es un cierto grado de potencia, y hay un grado de potencia de un movimiento, de un partido, de una institución, porque un individuo, la verdad, que es tan simple, también, constituido por múltiples partes más diminutas, lo que vale para una persona, lo que vale para entonces, hay ahí un problema en todo eso de los encuentros, que no es un problema existencial apenas, puede ser también, pero es cómo se hace comunidad, es decir, cuál es el arte del encuentro y de la potencia que extendiéndose puede crear potencias más intensas. El problema es de las sociabilidades y de las comunidades. Yo les leo una frase de Deleuze, enteramente inspirada en Spinoza, claro, cómo individuos se componen para formar un individuo superior, al infinito. Ahora vean, no basta juntarse, muy pobre juntarse, es poco, porque hay que componerse. Ahora miren, está lloviendo, qué bárbaro, esa es la composición que todos esperaban. Aleluya. Alegría, la composición con la lluvia. Bueno, ahora vean, no se trata de juntarse y uniformemente producir un individuo ampliado. Porque eso simplemente anularía las potencias singulares que se componen, pero no necesariamente se diluyen. Entonces vienen preguntas un poco más difíciles como ¿cómo un ser es decir un individuo puede tomar un otro individuo en su mundo conservando o respetando las relaciones y el mundo propio? me antecipé un poco regreso un paso atrás dejen esta pregunta ya la retomo otra definición de individuo yo empecé con una definición un grado de potencia un cierto poder de afectar y ser afectado ahora vamos a una otra definición de individuo que es un poco parece más abstracta pero es muy concreta es que es un individuo es una cierta relación de velocidad y lentitud es otro otro panorama ese que quiere decir una relación de velocidad y lentitud o con otras palabras una cierta relación de movimiento y reposo mire yo estoy acá hablando en una velocidad más o menos lenta ¿no? ¿está lento? ¿está lento? está bien pero digamos no es un vómito ¿no? como a veces las conferencias son muy veloces y muchos datos y muchas informaciones y mucho vacío también pero digo bueno hay acá un cuerpo en una cierta lentitud pero está la sangre que circula están las ideas que circulan con otra vez hay una relación una composición de velocidad y lentitud que me caracteriza y si yo encuentro un esquizo delante mío yo sé que será otra relación totalmente distinta de velocidad y lentitud de movimiento y reposo y él puede estar totalmente paralizado y una velocidad pero casi infinita de ideas que se cruzan una especie de caos entonces o alguien meditando que es la meditación sino una recomposición de velocidad y lentitud entonces otra definición de individuo que ven que no pasa por la forma no es la forma es la potencia es la velocidad y lentitud son otras categorías ahora muy bien yo encuentro alguien digamos que tiene una cierta él es ya una relación de velocidad y lentitud que se compone con la mía que lindo pero se compone no quiere decir que es igual puede ser que justamente porque es distinta pero el problema es en esta composición puede uno preservar mínimamente su relación de velocidad y lentitud que lo caracteriza o forzosamente verá destruida su relación de velocidad y lentitud por esta composición todo el problema es acá claro cómo pensar las composiciones más múltiples de manera tal que la singularidad no sea disuelta por entero que se preserve cierta potencia singular del otro individuo o su relación de velocidad y lentitud pero al mismo tiempo se componga otra cosa otra velocidad y lentitud colectiva les doy un ejemplo colectivo no puede ser más colectivo que eso en no sé si 2005 o 2002 los zapatistas atravesaron atravesaron una región muy vasta de México todos con su pasamontañas 40 mil zapatistas pasando por varias ciudades de México entraban digamos en un edificio de la prefeitura como se dice de la alcaidía entraban y salían entraban y salían y percorrían toda la trayectoria por 12 días en absoluto silencio no carteles no palabras no palabras de orden no consignas no comandos no gritos nada silencio absoluto 40 mil personas con sus pasamontañas terminados los 12 días volvieron a casa y publicaron una página que decía solo eso escucharon punto de interrogación miren que no es solo una invención de coreografía política pero mucho más que eso es decir inventaron otra relación de velocidad y lentitud eso es que podemos componernos con eso sin inmediatamente cállese señor váyase está perturbando nuestra conferencia entonces ven hay voces distintas voces así como ellos decidieron porque nadie los escuchaba de tanto hablaban y nadie los escuchaba decidieron hacer silencio basta el flujo de palabras se interrompe y bueno se inventa otro cuerpo con otra voz que es silencio con otra velocidad y bueno es gigante digamos lo que el poder de afectar de otra manera inventaron un cierto poder de afectar o llenaron su poder de afectar con un dispositivo totalmente otro y hasta entonces desconocido yo no sé si ustedes escucharon hablar de otra cosa de esta magnitud de esta manera antes no sé yo nunca así que es un cuerpo colectivo sí un cierto poder de afectar una cierta potencia expandida pero el problema es esta llamamos llamémoslo así no así con negra multitud que es una multitud sino una cierta composición de singularidades y lo común de manera tal que lo común no apaga las singularidades al contrario sostiene un juego entre las múltiples singularidades el común y el singular digamos este sería el desafío que nos llama hoy en día como componer el común sin abolir las singularidades y no necesariamente las singularidades son un individuo ya sé ya sé que eso es más complicado pero dejamos de lado por ahora eso como una la multitud para negri es un común pero un común hecho de una multiplicidad inmensa de singularidades que se afectan mutuamente pero en esta afectación recíproca componen una potencia o asumen su potencia inagotable que es según negri lo que los poderes más temen temen que la potencia multitudinaria destituya los poderes que tratan de vampirizar esta potencia porque una cosa es el poder otra la potencia el alcaide de 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 y nula potencia la multitud tiene una potencia a ver si ella puede como decirlo voy a decirlo en portugués tomar posse de su potencia se entiende eso o no apropiarse de su potencia estar a la altura de su potencia y no delegar esta potencia a un poder la multitud no delega nada a nadie no delega no transmite no se hace no se deja representar es decir que digo en esta en esta ampliación como pensar este este común con este juego de singularidades que constituyen un cierto plan de consistencia yo lo digo para una multitud pero podría decirlo también para un grupo de teatro con locos bueno hay singularidades infinitas casi hay un común hay una potencia pero hay también eso para sostener eso hay que constituir un cierto plan de consistencia bueno eso es más largo de explicarlo pero así que que plan de consistencia conseguimos para que esa potencia se manifeste estas singularidades subsistan y que estes poderes de afectar resulten de ellos mismos y no sean puro efecto de los poderes estoy mezclando muchas cosas no pero bueno tengo la ilusión de que hay una pequeña línea que se está mínimamente tratando de ser pensada este plan de composición este diría es un plan de consistencia que compone cosas muy distintas cuerpos afectos discursos modos de poblar el mundo este plano de consistencia este plan de composición él incluye también múltiples velocidades y lentitudes eso no es abstracto eso es la máxima concretud que es vuelvo a los zapatistas que estuve allá hace poco y bueno no puedo dejar de pensar que es un ataque a cuatro ciudades en un día primer de enero de 94 y se toma es decir se conquistan cuatro ciudades importantes de la región y dos días después se abandonan no hay la lógica de la conquista del poder sino del abandono del poder no tomar el poder pero una intervención que ponga en juego el poder constituido y irse desertar en favor de que de una potencia a otra no se trata de tomar el poder yo diría si no es que el comandante el sub lo definió así pero casi no es conquistar el poder pero ejercer una potencia colectiva otra de una manera todavía no conocida que se compone con las singularidades de las etnías y lenguas y afectos y tradiciones sin ningún deseo de constituir un estado que es la unidad que aplasta las singularidades hay ahí una sabiduría política micropolítica biopolítica como quieran que nosotros todavía no alcanzamos con nuestros consensos sobre sobre qué es la política qué es la representación qué es la toma del poder qué es la función del estado etcétera voy a definirlo de una manera ahora ahora sí un poco más enigmática pero que va a aclarar todo qué promesa absurda que no voy a cumplir pero qué es que puede juntar todo eso lo que estoy diciendo ahora n menos uno es una fórmula que está en Deleuze Guattari n menos ¿qué quiere decir eso? aparte un editorial ahí que existe por ahí n menos uno n es una multiplicidad por ejemplo acá tenemos personas sillas voces ideas cámara la cantidad de la nena tenemos todo eso es una multiplicidad es verdad que en este momento yo ejerzo una función de uno aquel que un poco se sobrepone a esta multiplicidad e impone su voz o su idea o su doctrina o su tono o etc pero digamos en toda multiplicidad siempre hay un elemento que trata de sobreponerse al conjunto digamos puede ser un papa un presidente un líder puede ser una idea una doctrina un partido pero también puede ser el capital edipo la idea de revolución son el uno que salta del n y quiere dominarlo pretende o consigue o de alguna manera unifica una pluralidad bajo su comando y entonces ¿qué es n menos uno? es todo el desafío de subtrair esta multiplicidad de este uno que la quiere comandar es una operación de subtracción del dominante n menos uno es como destituir a este dominante para dejar la multiplicidad retomar su dimensión múltiple eso puede ser en un grupo chico en un grupo grande el estado es el gran uno por eso bueno los zapatistas quieren deshacerse de este uno mismo el comandante se llamó sub sub abajo del que comanda algo así eso viene de adonde de clastro la sociedad contra el estado es decir bueno pregunta por qué las sociedades por como por por qué las culturas indígenas no tienen estado porque no son suficientemente desarrolladas o porque crearon mecanismos sofisticadísimos de evitación del surgimiento del uno es decir inventaron medios de esconjurar la emergencia del uno que totalizaría el conjunto es decir es un desafío todo el tiempo pero el uno puede ser el individuo también yo tengo aquí adentro mío también una jerarquía está mi yo que comanda todo aparentemente es posible destituir este yo de este lugar de comando y dar a ver a sentir a emergir una multiplicidad mucho más rica que este yo al cual yo delegué todo este yo al cual está multiplicado esto basta leer Nietzsche como él destituye el lugar de la conciencia la primacía de la conciencia o del yo o del sujeto entonces son varias es como si atravesara todo este uno que comanda entonces yo diría para terminar y dejarlos hablar un poco como como dar lugar a la multiplicidad en todos los dominios pero la multiplicidad no es un caos aleatorio la multiplicidad es una arte de las composiciones de los encuentros de los poderes de afectar y ser afectado y de la creación de una sociabilidad otra no sometida al uno es el N menos uno lo duele no sino a lo o ooh no